En realidad, mi chaqueta se le acabará quedando a Raúl. ¡Es broma! ¿Qué le gusta a él? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Le gusta? Me gusta. Aitana. Aitana, no sabes hacer fotos. Eres un despropósito. Te lo mino. Aitana, no sabes hacer fotos. Eres un despropósito. Te lo mino. Aitana. Las dos versiones. Chicos, no os preocupéis porque aunque yo no sepa hablar de hacer fotos, hoy nos vamos... No. Hoy nos vamos... Bueno, sigo tirando esto, ¿eh? Nos van a hacer fotos hoy, ¿vale? Tranquilos. Y le harán tropecientos mil fotos chulas a Raúl. Yo y mi chaqueta nos vamos a otra parte donde sepan valorarla. Me das vergüenza. Os voy a explicar mi vida y solamente va a ser hoy, ¿vale? Mirad que atardecer más bonito. Habíamos quedado con un fotógrafo amigo de Raúl. Bueno, y nada, que Raúl le ha dicho una... No sé hablar. Una dirección errónea. Total. Que nos vamos a quedar sin atardecer porque el pobre llegará más. The way you make me feel, the way you make me feel, yeah. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!